Novena a la Sangre de Cristo Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a la Virgen María Virgen María, Tú que viste fluir del cuerpo de Jesús, la sangre bendita, con que Jesús tu Hijo me compró y ofreció para el perdón de mis pecados. Tú, bendita Virgen María, que sentiste un dolor muy grande, por la sangre que vertió toda su cara, por la sangre que brotaba en todo su cuerpo, por los latigazos recibidos, esa sangre que brotó de sus manos y sus pies cuando traspasaron los clavos, esa sangre que brotó de su costado cuando le atravesaron la lanza, por esa sangre te entrego todas mis preocupaciones, para que unidas al dolor tuyo y de Jesús alcance la gracia que espero de ti por tu intercesión. Hacemos un momento de silencio para hacer la petición. Día sexto Donde hay amor, hay paz Os habéis acercado a Jesús, que nos ha rociado con una sangre que habla más elocuentemente que la de Abel. Hebreos capítulo 12, versículos 23 al 24 Reflexión La sangre de Jesús nos da paz, unidad y perdón. ¿Tenemos una sociedad, un hogar como lo enseña Jesús? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de la sangre de Cristo Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos, a través de los cuales el enemigo quiera hacernos daño. Con el poder de la sangre de Jesús, me cubro, cubrimos y sellamos toda potestad destructora, en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en los abismos del infierno, y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo, a la Santísima Virgen María, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y de toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús, me cubro, cubrimos y sellamos nuestra casa, todos los que la habitan en este hogar, las personas que el Señor enviará a este lugar, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús, me cubro, cubrimos y sellamos personas, animales, objetos, el aire que respiramos, y en fe colocamos un círculo de sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús, me cubro, cubrimos y sellamos los lugares en donde vamos a estar en este día, y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús, me cubro, cubrimos y sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de todos tus hijos, los vehículos, las carreteras, los aires, las vías, y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa me cubro, cubrimos y sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes, dirigentes de nuestra patria y de la iglesia, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ellas. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Oración de sellamiento Yo me coloco a los pies de Jesucristo y me rindo a su señorío, me ato a su santa voluntad, me amarro con los lazos infinitos de su misericordia, abro mi corazón de par en par para que penetre e invada todo mi ser. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muerto y resucitado, yo clamo y reclamo su preciosa sangre sobre mí, sobre mi familia, sobre mis bienes espirituales y materiales. Yo sello mi corazón para que con tu sangre preciosa sea limpiado de odios, resentimientos, temores, angustias, soledades, tristezas, dolores y todo sentimiento negativo. Yo sello mi espíritu En la sangre preciosa de Jesús Yo sello mi alma En la sangre preciosa de Jesús Yo sello mi mente y voluntad En la sangre preciosa de Jesús Yo sello mi pasado y mi presente En la sangre preciosa de Jesús Sello con la sangre preciosa de Jesús A mis hijos, para que ante el sello poderoso de la sangre de Jesús, huya toda fuerza del mal. Aplico la sangre de Jesús. Sobre mi casa y los que habitan en ella. Derramo la sangre de Jesús. En mi trabajo o negocios, para que queden sellados y ninguna potencia del maligno pueda hacerme daño. Amén. Oración al Señor Jesús. Señor Jesús, dame de beber del torrente de tus delicias. Tu sangre preciosa apagará mi sed. Tu sangre preciosa me lavará de toda mancha. Tu sangre preciosa me robustecerá en mi debilidad. Tu sangre preciosa me asegura la vida eterna. Señor, bendito seas por esa sangre que derramaste por mí. En la Eucaristía me das tu sangre sagrada, para que me embriague de gozo celestial. Gozos Hoy me cubro con tu sangre y sello todo mi ser. Líbrame del hambre y de cualquier escasez. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón. Rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Tu sangre tiene poder. Tu sangre sana mi ser. Tu sangre limpia mi alma y protege todo mi ser. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón. Rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Ven, sangre redentora, transforma hoy mi hogar. Quiero ser liberado de toda influencia del mal. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón. Rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Rocíame, Jesús, con tu sangre redentora. Te entrego todas mis deudas para alcanzar así la victoria sobre cualquier atadura que me aflige y me destruye, trayendo sobre mi vida toda clase de amarguras. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón. Rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Fluye sangre redentora. Fluye sobre mi vida, apartando de mi negocio, casa, toda fuerza opresora que no me deja dormir ni tampoco ser feliz. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón. Rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Tu sangre redentora, destruye toda maldad. Hoy te pido que me ayudes en esta necesidad. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón. Rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Hoy te pido que construyas las áreas afectadas en mi vida pasada, sanando en mi las heridas que dejaron como cascadas una fuerza de amargura, de tristeza y de dolor. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón. Rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Tu sangre es fuente de poder y liberación. Por ella fuimos limpiados para obtener bendición. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón. Rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Sangre de Cristo, precio de rescate, sello que nos marca, la garantía que Tú nos entregaste. Con esa sangre preciosa, hoy quiero que en esta angustia que tengo, vengas a ayudarme. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón. Rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Amén. Amén.